Cuando pensamos en las artes del 480 italiano, lo primero que se nos viene a la mente es la idea de experimentación. Lograr representar aquello que estaba ahí afuera de manera fidedigna, en atención a una base científica. Andrea Manteña será un destaque en esto. Modelará sus figuras de una manera muy especial, llevará un punto impactante la perspectiva y además será muy creativo en sus composiciones. Un hombre absolutamente moderno. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y después de cuatro años que estamos en este canal, le llega su turno a Andrea Manteña. La verdad es que lo hemos referenciado más de una vez, hemos traído sus obras a colación más de una vez, pero hoy tenemos una propuesta de él en exclusiva. Porque vamos a hablar de algunas obras de Manteña que nos van a permitir pensar qué estaba pasando en el 480 italiano y cómo se termina consolidando un tipo de arte en cabeza de este gran maestro. Ubiquemos a Manteña, Padua, 1430, muere en Mantua en 1506. El periodo que abarca su vida es clave en la profundización, en la consolidación de un arte que ya ha dejado el gótico atrás, que retoma lo mejor del trechento italiano, ahí con Giotto, por ejemplo, y que construye un bagaje técnico conceptual que le permite al artista despegar definitivamente. Lo que me lleva a tratar de decirles cuál es la propuesta de hoy porque ya me puse a desarrollar ideas. No vamos a hacer una entrada biográfica de Manteña, podría ser otro episodio, sino que vamos a traer algunos datos, por supuesto, de su vida en relación a las obras que vayamos viendo. Y la búsqueda que vamos a encarar tiene que ver con cómo Manteña procura traspasar el muro, engañarnos, construir un trampantojo. Eso significa que hoy tenemos unas obrasas a las que vamos a tener que meterles algunas cositas conceptuales que nos permitan interpretarlas. Así que vamos a pensar este momento. Uno podría resumir una idea del Renacimiento en las artes como esa instancia en la que la representación se orienta casi exclusivamente a la imitación de la apariencia de las cosas. Creo que cuando hablamos de Románico, hace unos capítulos atrás, habíamos dicho que hasta antes del Gótico, por ejemplo, en el Románico, había una continuidad entre lo real y lo pintado o lo esculpido. Y sabemos que durante el Gótico comienza una suerte de segregación, de separación, entre lo que es real, entre la realidad y aquello que se representa sobre la realidad. Es decir, la pintura se constituye como metáfora. El camino lógico que se inicia en el Gótico nos lleva a que en el 480 italiano se busque fuertemente una forma de imitar, una forma de lograr apariencias visuales. Esto habla de una consolidación de la representación. Sabemos que lo que tenemos adelante es una pintura que representa a lo que fuere. Una Madonna y Maestad, a un santo haciendo algo, una arquitectura o lo que fuere. Esa pintura está en lugar de otra cosa. Cosa que no está delante nuestro. No es real. Esta pasión, de alguna manera, por capturar la esencia de esos objetos para que generen una idea visual aproximada, hace que se busquen formas adecuadas de hacer encajar las cosas. Vale decir, si tengo un cuadro que sé que es una superficie plana y le quiero dar un sentido de realidad, no puedo poner la mesa abajo y una silla arriba. Tengo que tratar de ponerlo en perspectiva para que dé la sensación de que están adecuadamente representadas según como las percibe el ojo. Hay una búsqueda por engañar a los sentidos, de modo que el espectador se confunda un poco y hasta pueda creer que eso es real. Por tanto, hay una pasión, una militancia en este momento que busca trasladar esas dos dimensiones que significan la pintura a un esquema que parezca de tres dimensiones. Diría Leonardo da Vinci, maravilla de la pintura, que parezca sobresalir del muro o de cualquiera superficies y engañe así a las mentes más sutiles, cuando en realidad no está separada de la superficie de la pared. Y ya acá tenemos casi todo lo que necesitamos para entrar a la obra de Manteña. Lo dijo Leonardo. Sobresalir del muro, engañar a las mentes. Lo que equivale a decir que la pintura se propone entonces como un mundo ilusionado distinto del mundo real. Entramos en el juego de la ilusión del cuadro. Se buscará en esta ilusión que lo que esté representado tenga una relación viable con aquel objeto o cosa que representa. La razón de ser de la pintura será justamente lograr esta ilusión en el espectador. Claro, a lo que dijo Leonardo se había anticipado gran Andrea Manteña. Vamos a ver una obra juvenil. ¿Qué es este San Marcos? Una tela pintada al temple que representa a un santo. Y ustedes ya lo están viendo, ¿no? Cómo la figura de este evangelista sobresale al espacio real. Manteña en este momento, no se ponen todos muy de acuerdo, pero tenía unos 18, 19, 20 años. Y él ya estaba aquí sosteniendo ese principio clásico prácticamente de salir de que la figura penetre el espacio del espectador. Tenemos a San Marcos en un espacio que está delimitado por una ventana de piedra. Ese espacio es el espacio de la ilusión. Y se asoma la figura del santo. Surge de una penumbra, ven ustedes cómo está modelado, desde un interior oscuro un tanto indefinido. Marcos apoya el brazo en el alféizar y su mirada está distante. Está quizás contemplando el exterior, la lejanía, está pensando en su mundo interior. Y para reforzar la idea, nos encontramos con el libro del evangelista. Rojo como la manga de la túnica y que está paralelo al brazo. De esa manera, uno puede medir la profundidad del hueco en el que está ubicado San Marcos. Vean ustedes la calidad compositiva de Manteña. También lo acompaña otro fruto, quizás una manzana. Una manzana, dicen algunos, que se habrá caído de la guirnalda que bordea la ventana. Y algo en lo que debemos profundizar. Esta ventana no es la ventana Marco que se relaciona con el espectador, no es nuestra ventana. Es una ventana que configura la escena en la que está él. Debemos notar que lleva una cartela, similar a lo que uno podría interpretar como el marco de un cuadro. De hecho, lleva una inscripción en la que la inscripción hace referencia al contenido de la pintura y a su autor. Que de hecho, es lo que dice. Manteña acá, desde sus primeras obras, se pone a jugar con la realidad y con la ficción. Llama la atención, pone en evidencia esa ilusión que hace a la pintura. Poniendo un plano que trasgrede a propósito. Con el brazo, con el libro, con la guirnalda. O sea, el cuadro interior sale del cuadro y se introduce en el espacio real que habita el público. Es decir, Manteña muestra a San Marcos mirando a través de una ventana, desde otra ventana, que es la que vemos nosotros. Es como si él mirara hacia el mundo real a través de su propia ventana y nosotros llegáramos a él a través de nuestra propia ventana. Ahora, pensemos una cosa. ¿Por qué esto es viable? ¿Por qué se empieza a hacer en este momento? Porque el espectador ya tiene absolutamente en claro que eso es ficción. No es San Marcos que se me va a salir de la ventana. En otro momento, esto podría haber sido algo perturbador. Si uno pensara el espacio como algo continuo. Pero aquí no sabemos qué es ficción. Manteña construye una ficción que se nos asemeja mucho a la realidad. Y además se incorpora cosas muy interesantes, porque ahí también nos permite pensar, bueno, la relación que había en realidad en toda Europa con la pintura y las influencias recíprocas. El tema del cartucho, el tema de estos trucos. Y uno ya lo venía anticipando en el arte flamenco. Algo que rápidamente, así como Manteña, incorporaron a otros artistas como Filipino Lippi. Esta es maravilla que acabamos de ver. Es la obra, al menos hasta el momento conocida más antigua de Andrea Manteña, porque este es un momento en el que él está en pleno conflicto, abierto conflicto en realidad, con quien fuera su maestro. Él se había formado con Francescos Coerciones desde muy chiquito. Y por supuesto sabemos que con él desarrolló mucha obra. Y para este momento Manteña se independiza por distintos motivos, ya vamos a ir profundizando, pero lo cierto es que él presenta una demanda contra su maestro porque no le pagaba las obras. Y realmente, como vemos, este muchacho ya era un destaque, con lo cual él empieza a recibir a partir de entonces una cantidad de encargos muy interesantes. Como por ejemplo, todo el ciclo que hizo para la iglesia de Santa Sofía de Padua, que hoy está destruido, pero que solamente lo traje para meternos dos segundos en su vida, para mirar un poquito por arriba cómo venía este muchacho ya en ese momento, y para que después un poquito nos sirva de comparación con lo que vayamos trayendo de él más adelante. A ver, si bien es Coerciones, por ahí no es el tipo más conocido del mundo, fue realmente un formador de alumnos muy, muy interesante. Y tenía un gran sentido de lo clásico, ¿no? Esa búsqueda, esa recuperación de lo antiguo. Con lo cual, eso se trasladó muchísimo a Manteña y ya lo vamos a ir viendo. Aún así, claramente, Manteña fue su alumno más destacado, y bueno, ya venían teniendo refriegas por el tema del dinero, del pago de las obras. A eso se suma que Manteña se casa con Nicolasia Bellini. ¿Les suena el apellido Bellini? Exactamente. Hija de Giacopo Bellini, hermana de Giovanni Bellini. Que ahí empieza toda una cuestión muy interesante de estilo. Pero bueno, la cosa es que a Coerciones parece que esto mucho no le gustó, es decir, que se emparentara con otro grupo, familia de pintores, y le empieza a criticar la obra. Ahí hay un teje y maneje medio extraño. Lo cierto es que, como dijimos, a Manteña se le empiezan a hacer encargos súper importantes. Y uno de ellos es esta capilla, como dije, que está en la iglesia de Santa Sofía en Padua. Por supuesto, Manteña no fue el único contratado para esto, porque era un ciclo de frescos bastante importante, en la medida en que este Antonio Beratti era un notario de Padua, que, por supuesto, a su muerte había dejado encomendado hacer una capilla con una determinada decoración. El proyecto justamente lo encaró su viuda, quien, en 1448, encarga la obra a un grupo de artistas. Y acá pasó un poco de todo, ¿no? Porque iba a ser una obra colectiva. Y así se inició. Iban a participar de la obra Giovanni de Alemania y Alejandro Vivarini, pintores con una tradición ya muy asentada, Pizzolo y el propio Manteña, que eran como de los más jovencitos. Pizzolo había trabajado en el taller de Donatello. Ojo con Donatello, que lo vamos a traer más de una vez, así que ténganlo presente. Pero se complicó todo. Alemania murió en 1450. Vivarini se retiró. No sabemos qué pasó. Pizzolo fue asesinado en 1453 y Manteña quedó solo con todo esto. Lo que estamos viendo son reconstrucciones a partir de fotos en blanco y negro, porque, como les comenté, esta obra, o no sé si lo dije por qué fue destruida, sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. La iglesia fue bombardeada. La capilla estaba dedicada a los santos Cristóbal y Santiago, con lo cual había dos muros laterales dedicados a las historias de cada uno, con seis episodios divididos en tres tramos. Si les gustaría, de hecho, en algún momento, que nos metamos a full con la reconstrucción que se hizo de estas piezas y el proceso creativo de Manteña, me lo hacen saber porque realmente amerita una entrada aparte. Todos estos ciclos de frescos y la vida de los santos, por supuesto, eran escenas tomadas de la leyenda áurea, de Jacopo de la vorágine. El Muro Norte fue pintado en su totalidad por Manteña, que incluía todo lo asociado con Santiago. Y también tenemos algunas escenas de San Cristóbal pintados por él, que tienen un atractivo en la presentación de las figuras, en los escorzos, que invitan a mirarlas en detalle. Pero, como dije, solo una mención, porque no estamos en el foco que queremos, que tenía que ver con el engaño y la ilusión, con traspasar el muro. Algo que vamos a seguir desarrollando en esto que vamos a ver ahora, porque Manteña sigue, como vemos de su obra temprana, experimentando con estas cosas. Y tenemos esta presentación en el templo, la presentación de Jesús en el templo, un planteamiento muy similar a lo que vimos antes con el San Marcos. Tenemos bastantes más figuras que se compactan un poquito en el espacio. Tenemos nuevamente como un espacio hueco marcado por cuatro listones de piedra. Y estas figuras, medio que van y vienen, traspasan ese espacio. Quieren salir al espacio real. Quieren salir al encuentro del espectador. Solo para comentarlo y que nadie se pierda la historia, la presentación de Cristo en el templo es algo que se narra en el Evangelio de Lucas, donde se cuenta, ¿no? Que poco después del nacimiento de Jesús, José y María lo llevan al templo de Jerusalén para presentarlo. ¿Motivos? Bueno, no están de todo claros. Más allá de que se trata de un ritual judío, se entiende que hacía referencia a la circuncisión o a la consagración del Hijo Primogénito o a la purificación ritual de María después del nacimiento. Bueno, no está muy en claro. Cuenta Lucas que José y María, que no tenían un peso, llevan como ofrenda un par de tórtolas, unos pichones, y que en el templo hay un anciano llamado Simeón que toma en brazos al niño Jesús y que supuestamente reconoce en el al Mesías, ¿no? Mientras Ana, que era una antigua profetisa, anuncia el milagro. La interpretación de Mantecnia de todo esto, ¿no? completamente diferente de lo que se había pintado hasta entonces. Por ejemplo, en relación a lo que había hecho Giotto en la Capela Scrovegni de Padua. Padua, ciudad natal de Mantecnia, ¿eh? Seguramente él vio esto, pero busca otro tipo de interpretación. No tenemos el altar, no tenemos el templo, no tenemos las palomas, no hay mucho espacio para la cosa anecdótica aquí. Muestra lo que es necesario representar en una escena religiosa y no más. Ninguna de las figuras aparece de pie, no aparece de manera completa. Vean ustedes cómo Mantecnia corta el cuerpo por la mitad para describir lo que sucedía de forma cercana. Hace un acercamiento, algo que volveremos a ver recién en el barroco, ¿eh? Con el caraballismo. Esto de tomar un plano más corto, diríamos en cine. ¿Y qué se logra con esto? Menor distancia entre el espectador y la escena entre los personajes que están ahí habitando ese espacio. De alguna manera, estos protagonistas parecen alcanzar el mundo real. Y es mucho más evidente en la figura de Jesús, ¿no? Que está ahí todo envuelto, como se hacía en la época de Mantecnia, que de alguna manera se apoya en el marco y apunta su cuerpo, ¿no? Hacia el espectador. Y aún así, vean ustedes cómo hace el juego, ¿no? Saca mucha cosa anecdótica, pero ella, sosteniendo al bebé con las dos manos, como si no lo quisiera alargar, ¿no? Mientras Simeón trata de sacárselo. Y el jesucito este de Manteña grita, no quiere saber nada. Es decir, de alguna manera prefigura lo que va a pasar en la crucifixión. Hay como una situación, a ver, tensa. Ahora, tenemos también personajes secundarios. Se supone que está, bueno, José, pero hay una mujer a la izquierda y un hombre a la derecha que no tienen nimbos, no parecen ser santos. Una mujer que es joven, es decir, no sería Ana que en ese momento Lucas la describe como una mujer de 84 años, esta que profetiza. Y el hombre del fondo a la derecha tiene como una mirada ausente, está como en otro plano, ya vamos a volver sobre esto. Cuando uno ve esta obra de Mantecnia automáticamente piensa en Donatello, la Madonna Pazzi, una obra clave que seguramente estuvo muy presente en la mirada de Mantecnia. Esta obra de Donatello es un relieve en mármol y una de las primeras obras del Renacimiento, el gran Donatello siempre, que presenta un marco en perspectiva. Vean ustedes como ese marco ficticio media la imagen y una amarilla, con expresión un poco triste, apoya tan cariñosamente la frente contra la de su hijo, ¿no? Está anticipando lo que iba a representar Mantecnia y lo que terminaba pasando en la vida de Jesús. La Madonna Pazzi fue creada hacia 1420 por un cliente florentino, con lo cual tranquilamente pudo haber servido de modelo para Mantecnia. Ahora, ¿qué hizo Mantecnia distinto? Y no la puso tan lejos, tan como un cuadro lejano, sino que recorta el espacio y María y el niño están muy, muy cerca. Vuelve toda la escena mucho más vívida para el espectador. Mirar esta obra implica pensar en ese mármol simulado, en el escorzo del niño Jesús, en cómo Mantecnia trabaja los ángulos para generar un atrás, un delante y un fuera de cuadro. Y ahora, si bien no está tan clara la fecha de esta obra, se entiende que tiene mucho que ver con el casamiento de Mantecnia, con Nicolás y Abelini. Porque, viendo retratos y otras figuras que aluden a ellos en el momento, se entiende que las dos personas que están ahí atrás, la figura femenina de la izquierda, un poco añadida por simetría, sería justamente su mujer, Nicolás y Abelini. Y él sería el hombre que está hacia la derecha. Y quizás esto tendría que ver con la ilusión al nacimiento del primer hijo de ambos. De hecho, hay una pintura de Bellini que trata exactamente el tema este de la misma manera con unos pequeños cambios. Esta pintura que está en Venecia tiene detrás una placa con el nombre que dice Mantecnia. Es una pintura que sufrió muchísimo, se discutió bastante la atribución si era de Mantecnia o no, porque el esquema es igual. Ahora, teniendo en cuenta que estaban en la misma familia, muy probablemente se entiende que es de Bellini, Giovanni Bellini. Probablemente una copia, estudio, de lo que había hecho su cuñado. Es cierto que el colorido es distinto, Giovanni Bellini era muy especial para pintar. Me reconozco muy fan de Bellini, ustedes ya saben, me han escuchado más de una vez. Las figuras quizás no están tan animadas, pero tiene esa cosa tan especial, tan de incógnita. Pero, para no irme del tema, se especuló luego con, bueno, si esto es un cuadro de Bellini, ¿quiénes son las figuras que están detrás? Tenemos un hombre al fondo, a la derecha que está mirando al espectador, de quien se cree que justamente es el propio Giovanni Bellini. Ahora, tenemos otros tres personajes y ahí queda toda una cosa media rara que no se ha logrado identificar. Giovanni Bellini tiene una historia muy particular, se supone que él no fue hijo legítimo, con lo cual no se sabe muy bien si estaría eludiendo a alguna familia de la que él proviene o a una familia que él formó. Es todo una incógnita al día de hoy, con lo cual se está pensando. Seguimos avanzando un poquito en el tiempo y seguimos buscando obras de Mantegna que traspasen el espacio y nos encontramos con este San Jorge. Prácticamente mismo esquema, misma disposición y juego que en las obras que vimos antes. Tenemos a San Jorge, santo con armadura, que acaba de matar al dragón, dragón a sus pies. Al fondo, un paisaje, una ciudad fortificada, que de una manera muy linda se recorta contra un cielo de nubes, San Jorge hipervictorioso siempre en esa pose y sereno, dueño de sí mismo, sobre un pedestal que es el listón inferior de un rectángulo vertical que enmarca toda la composición. Como en los casos anteriores, el plano del rectángulo está superado hacia afuera por el cuerpo del santo, por la cabeza del dragón y nuevamente por una guirnalda de hojas y frutas que está en la parte superior. Noten ustedes el detalle de la lanza que también sobrepasa con la mano del santo que está rota porque lo ha usado para matar el dragón y ese marco de mármol simulado nuevamente que nos pone de frente al artificio del cuadro. Quienes hablan sobre esta pieza dicen que todavía Manteña tenía una influencia muy típica de escuarchione. La guirnalda en la parte superior de frutas y hojas era un patrón típico de la escuela de este maestro a lo que él luego añadirá su juego de salirse de la pintura y antes de dejar la pieza me parece muy atractivo también la diferenciación de la idea del paisaje y del personaje la armadura el principio de retrato todo perfectamente dibujado mismo el dragón muy lindo y un paisaje un chiquitín más libre en su creación. ahora prepárense pónganse cómodos porque vamos a ver la obraza que en realidad es un conjunto de obras y es su famosa intervención en el Palazzo Ducale de Mantua a ver el Palazzo Ducale era la sede de la familia Gonzaga que era quienes gobernaban Mantua que en realidad casi es como una pequeña ciudad porque es como un conglomerado de espacios y edificios ahí ustedes conocerán o lo habrán escuchado a la cámara de los esposos que es donde intervino Mantegna con su obra toda una serie de frescos que hacen de esta cámara picta también la pueden encontrar así es decir cámara pintada un juego de ilusión que honestamente a uno lo lleva a reflexionar la capacidad que tenía este hombre a ver él no estaba en Mantua Luis 3 Gonzaga lo llama para contratarlo para hacer esto y luego bueno Mantegna se quedará ahí toda su vida prácticamente muere ahí vale decir los Gonzaga junto a Isabela de este claramente que ya hemos hablado de ella en este canal fueron sus mecenas bastante restrictivos también Mantegna tenía que pedir permiso para salir a hacer obra en otro lugar etcétera etcétera pero no nos vamos a meter hoy tanto con eso sino con la decoración de esta cámara de los esposos igual quiero aclarar algo es cierto que en un momento le permiten a Mantegna salir a hacer unas horas bueno lo había llamado el papa ¿no? no podías decir que no pero después con dos vuelve ya estaba Francisco dos Gonzaga a cargo ¿no? me dejo de chamullar vamos a la cámara de los esposos esta habitación está en el primer piso en el torreón nordeste del palacio ducal Mantegna hizo acá más incluso de lo que se podía esperar ¿no? él desarrolló una decoración completamente orientada a la ilusión al ilusionismo al trampantojo recubrió recubrió todas las paredes y el techo por supuesto trabajando con los límites arquitectónicos que había para que cuando uno estuviera ahí realmente sintiera que estaba bastante acompañado y que había un mundo real más allá de esas paredes a ver de todo esto lo que más nos va a interesar van a ser las paredes norte oeste y el techo pero tenemos que decir entre las paredes norte y este hay unas placas ficticias de mármol todo eso que ven ahí está pintado no hay nada real en términos de objeto mármol puesto de hecho en la parte inferior vean que está ese mármol y unas barras de cortinas que están como recogidas todo eso también está pintado y luego tenemos las escenas que remiten a los Gonzaga y a la corte de hecho en parte de los muros sur y este también se ven esas cortinas doradas brocadas que también son un trampantojo en la pared norte tenemos la presencia de la corte Ludovico sentado recibe la carta de su secretario Marsilio y Andreazzi alrededor de él están todos los familiares toda la parentela y los cortesanos por supuesto entre ellos su esposa Bárbara de Brandeburgo sus hijas Bárbara y Paola sus hijos Juan Francisco Rodolfo Ludovicino y su perro Rubino nos encanta el perro se entiende que Ludovico está ahí sentado dando una orden o consultando alguna cosa con su consejero pero lo cierto es que está rodeado de muchos personajes con un porte muy digno están todos vestidos muy adecuadamente muy formales hay distintas expresiones algunos están como de manera más casual otros están más ensimismados hay uno que está mirando a quienes entran por la derecha la escena está un poquito en contrapicado lo cual hace que la representación por ejemplo de los hombres de placer en este caso la enana y una muchacha queden como en un segundo plano los jóvenes elegantes con sombreros zapatos a la moda etcétera etcétera están ahí un poco dominando la escena en el fondo un jardín adornado con plantas macetas que tiene supuestamente un muro decorado con formas de círculos de mármol policromo se supone que la corte está representada en un momento oficial pero a la vez también de alguna manera relajado porque bueno este espacio era medianamente privado a la vez que funcionaba de sala de audiencias ahora Manteña marca la jerarquía el marqués está pisando una alfombra persa la cortina hace una suerte de docel sobre su silla es decir sabemos quién es la figura importante acá de hecho se cree que Ludovico disfrutaba de este espacio y solía sentarse frente a su retrato cuando tenía invitados de importancia decía que lo hacía para que no tomaran una imagen tan idealizada de su retrato vamos ahora a la pared oeste esta escena es la del encuentro o la reunión donde se muestra Ludovico que se está reuniendo con su segundo hijo Francisco que ustedes se imaginarán que estaba destinado a ser cardenal por supuesto alrededor niños Ludovicino su hijo menor dos nietos y después tenemos los adultos Fedico III del Sacro Imperio Romano Germánico Cristiano I Rey de Dinamarca hay mucha especulación sobre todas estas escenas en términos de disposiciones políticas y militares de fondo tenemos una ciudad de Roma con el escudo de las armas de los Gonzaga de alguna manera planteando o imponiendo la mirada sobre Mantua y una ciudad importante que era equiparable a la antigua Roma en la última parte de la pared hacia la derecha tenemos personajes masculinos de la familia Gonzaga que se encuentran con algunos de sus parientes lacayos todo de una manera bastante igual austera se entiende que este es un fresco que tiene como objetivo mostrar la gloria de la familia Gonzaga y su linaje por eso está toda la familia de hecho Manteña en la representación pone fuera de las murallas de la ciudad un templo con un tímpano y una decoración escultórica que representa Orfeo Orfeo el hombre que encantaba con música a los animales cerca una estatua de Hércules que habla de la característica también de la familia Gonzaga con lo cual todos estos son atributos de la familia ahora ¿qué pasa cuando llegamos al techo? la forma del espacio es una suerte de bóveda y tiene un techo dividido que en realidad está pintado de una manera bastante ilusionista tiene un fondo dorado hay pinturas monocromáticas que simulan esculturas de estuco lo cual hace que las áreas se dividan en figuras regulares es realmente un trabajo que demuestra también un conocimiento de la antigüedad muy acabado por parte de Manteña todas esas partes arquitectónicas pintadas crean la ilusión de una bóveda mucho más profunda casi esférica que en realidad es una curva tampoco tanta cosa en la construcción real quiero decir ¿no? y en el centro tenemos el famoso óculo que es como la joya de la corona por decirlo de alguna manera ahí Manteña se dio el gusto de hacer todo lo que no pudo hacer en la capilla de Padua que vimos antes muy por arriba acá le metió todo el ilusionismo que pudo ese óculo se abre al cielo ¿no? a un cielo azul con putis y otras figuras que están ahí sobre la balaustrada se supone que están arriba del espectador y lo miran desde allí y es como que se va construyendo esa ilusión ¿no? porque tenemos en el techo entre las bóvedas esas dibujadas trampantojos que nos hablan de la vida de Orión Orfeo Hércules bueno por supuesto todas las asociaciones a la familia los medallones que están sostenidos por los putis como si uno entrara a un espacio donde hubiera un techo flotante esos medallones vean ustedes que son de los primeros césares romanos en modalidad tipo grisalla hasta que uno se encuentra con lo máximo del juego en todo esto miremos para el óculo los escorzos de los putis unos que salen otros que se le ve una manito o una parte las cabezas de las cortesanas ¿no? que asoman mirando hacia abajo como si estuvieran espiando lo que sucede en la corte y lo que crea Mantecna acá es un trabajo de la perspectiva que alguna vez lo habríamos mencionado cuando hablamos de barroco que es de Soto Insú es decir desarrollar la perspectiva de la pintura para ser vista desde el piso hacia arriba la variedad de poses todas las que quieran una libertad un juego tan atractivo en las disposiciones en las expresiones en los cuerpos las mujeres se entiende que son figuras reales personajes reales de la corte Gonzaga tienen como expresiones risueñas como si estuvieran planificando una broma o estuvieran escuchando lo que pasa ahí abajo incluso ese jarrón ¿no? que parece que está en equilibrio y que se podría caer en cualquier momento y de hecho algunos ven incluso lo menciona el propio la propia página del Palacio Ducale que en la nube que está más cerca del jarrón hay una figura humana un perfil y dicen que el perfil podría ser justamente el de el propio artista ahora este trampantojo está destinado no solamente a alardear de técnica sino que está puesto de una manera tan risueña que uno entiende que tenía que sorprender que tenía que hacer disfrutar al espectador que el espectador se tenía que reír cuando veía todo esto genera aquí tan sobrio como era Manteña ¿no? un espacio lúdico que incluso algunos creen que tiene que ver con la boda principesca ¿no? vale decir entre el Imperio Osburgo es decir entre Bárbara y el heredero ¿no? Ludovico y algunos datos que tienen que ver un poco con la anécdota mirando a las muchachas ¿no? que están ahí arriba bueno no es lo mismo tener el pelo suelto que atado el tema de el peinado determina también si está soltera si está casada vean ustedes que una está peinando su pelo largo hay otras dos que llevan trenzas enrolladas sobre las orejas las que están más cerca de la maceta vean que tienen la cabeza cubierta con un velo es decir que eran casadas lo cual también nos permite pensar en estas mujeres del óculo como los distintos estados ¿no? los distintos cambios que van teniendo simbolizados a través de lo que hay en esa maceta que se está por caer o que parece que se va a caer que es un naranjo es decir el matrimonio y yo decía tan sobrio este Manteña ¿no? y pone algo tan juguetón bueno en la antigüedad Manteña era un tipo súper aficionado a las obras antiguas a la arquitectura algo que un poco había heredado de su maestro y la verdad es que en la antigüedad estas cosas lúdicas eran muy habituales con lo cual se entiende que fue su principal fuente de inspiración es como que pone ese contraste entre la severidad de las expresiones que hay en la pared ¿no? donde aparece la corte con todas las familias todos ahí en un cierto ritual medianamente distendido pero bastante más sobrio y el juego en el techo la decoración de la cámara de los esposos es una proeza es pura ilusión lo cual mientras quizás podemos ver alguna fotito más nos invita a pensar también en lo atento que debía estar Manteña a la luz la luz es más que necesaria para generar ilusión y tenemos una luz real difundida por las dos ventanas que están iluminando los relieves del techo las pilastras y las figuras que están en los distintos revestimientos y una luz exterior que ilumina el paisaje lejano y las figuras que se asoman por el óculo que es una luz por supuesto simulada lo atractivo de esto es que si bien tenemos un ciclo de frescos en donde tenemos dos escenas en la pared norte y en el oeste está todo decorado y todo tiende a recrear un espacio absolutamente fingido las falsas cortinas los falsos mármoles los falsos estucos es como que Manteña se dio el gusto acá como dice Argan ¿no? de hacer un clasicismo arqueológico de hecho se entiende a esto fresco de Manteña como ese momento clave en el que el arte de Italia recupera las alegorías de la antigüedad clásica recupera todo ese espacio mitológico y la exaltación a su vez también de las familias italianas tomando estos discursos entre todas las decoraciones aparece también otra figura que se cree que es un autorretrato de Manteña se lo ve a Manteña por todos lados parece y tendría mucho sentido porque también este es un momento en el que comienza fuertemente la inserción autoral ¿no? el orgullo del hacer muchos se preguntan bueno ¿por qué encargaron esto a los Gonzaga? ¿a qué venía? se entiende al menos en una lectura superficial que tiene que ver con una cierta exaltación de su familia de todos los sentidos políticos dinásticos en realidad uno podría entrar a la Cámara de los Esposos por muchas formas de análisis yo entré por el virtuosismo de Manteña hoy pero podríamos hacer otra entrada que hable de cómo estaba ¿no? todo el contexto sociopolítico y esos personajes que están ahí ¿por qué están ahí? ¿qué están haciendo? ¿qué están representando? sería muy interesante por cierto házmelo saber en los comentarios pero bueno se entiende también que en la medida en que aparece su segundo hijo nombrado cardenal el matrimonio de Ludovico bueno estaba hablando en algún punto en principio de la familia y su tradición pero también estaba mandando mensajes a otro lado y algo súper atractivo que tiene que ver con la familia Gonzaga y con la inserción autoral que yo dije aparece Manteña por todos lados aparentemente bueno hay unos amorcillos que están sosteniendo una placa en la puerta de entrada que dice por supuesto en latín algo así al ilustre segundo marqués de manto a Ludovico el mejor de los príncipes increíblantables de espíritu y por su ilustre esposa bárbara gloria incomparable de las mujeres Andrea Manteña de Padua completó esta ligera obra en el año 1474 en su honor y había que hacer gala de humildad ¿no? la verdad es que Manteña acá hace gala de todo todo lo que sabía ¿no? refinamiento reconstrucción de aquello que es clásico juegos de ilusiones no está muy claro si se sabe bien cuando empezó esta obra no está muy claro cuándo terminó tampoco se tiene muy bien claro cuando se empezó a llamar Cámara de los Esposos y la verdad es que tuvo una suerte dispar la colección Gonzaga se dispersó en un momento por bueno de venir desde la historia esto quedó medio abandonado por suerte después se encaró una restauración que le dio a toda esa vida todas las obras o muchas partes de las obras se perdieron lo que quedó en el lugar fue justamente lo que era fresco ahora lo cierto es que Manteña acá rompe todo de nuevo una obra rompedora ¿no? en el sentido de que se le da una continuidad a una escena familiar pero también formal una representación casi casual de una corte renacentista no existía eso en un escenario rico pero tampoco ostentoso y con personajes que son presentados con mucha dignidad y en algunos casos con una cierta mirada risueña hay mucho acá de cálculo político mucho de formación cultural de la idea del cortesano de las poses aristocráticas que realmente bueno excede la entrada de hoy ¿por qué traje esta estancia en particular y no otras tantas obras en donde Manteña hace gala de unos escorzos y de nuevo invade el espacio? porque me parece que es un lindo cierre a lo que empezamos a ver con la primera obra lo que trata de hacer Manteña en la cámara de los esposos es superar el espacio de la representación ese que venía invadiendo hacia el espacio real para construir una ilusión justamente en el ámbito real no es alguien de un cuadro que saca una mano o un pie es el cuadro que está en mi espacio las pilastras todo lo que pintó se confunde con el espacio real las cortinas Manteña pobló todo este espacio toda esta cámara con personajes con objetos del bullicio de lo cotidiano no es que los muros se abren hacia el espectador el espectador entra en el espacio de la ilusión es casi la contracara de lo que estuvimos viendo no es el cuadro que viene a nuestro espacio sino nosotros entrando en el espacio pintado es como si el espectador se sintiera ausente hasta que no está ahí entonces vamos a tratar de cerrar un poquito esta entrada con algunas ideas las figuras de Manteña en términos generales bueno tienen esa cosa a veces poco empática porque no interactúan mucho con el espectador aunque lo que hacen el óculo es muy atractivo son elegantes tienen expresiones cortesanas son prolijas metódicas como las cortinas como las pilastras que dibuja como todo lo que simula pero les da la posibilidad de estar escorzadas de interactuar desde el modelado corporal sus colores siempre fueron bastante discretos pero tampoco tuvo miedo de poner cierta intensidad busca todo el tiempo el equilibrio equilibrio cromático equilibrio en el dibujo ¿qué les voy a decir de la perspectiva? una obviedad pero yo creo que si tenemos que destacar y retener algo de Manteña para el futuro para las generaciones que vinieron después de él es su gran capacidad de trabajo entre el espacio real y el espacio de la ilusión y como provoca la confusión con lo cual cierta fusión también me sale un rima hay como una anulación de la sensación del espacio real desde este momento tenemos absolutamente claro en la historia de la pintura que solo se representa lo que está ausente que buscamos la ficción y la ilusión para traer a la presencia algo que no está es decir vivimos la mirada sobre la pintura desde la carencia el foco ya no va a estar en la representación del espacio sagrado de aquello que está más allá y no podemos ver sino que todo se traslada hacia el espacio del mundo en el que habitamos y que nos pone de lleno ante la ausencia y alguien que no hemos mencionado en este momento pero que todo lo resume que es Alberti esta arte tiene en sí una fuerza tan divina que no solo hace lo que la amistad la cual nos representa al vivo las personas que están distantes sino que nos pone delante de los ojos aún aquellos que ha mucho tiempo que murieron causando su vista tanta complacencia al pintor como maravilla a quien lo mire esto lo hemos desarrollado muy en profundidad cuando hablamos de Alberti si los voy a dejar por acá en el enlace de alguna manera quienes analizan todo esto dicen bueno no es casualidad en el momento en que la pintura se coloca o toma por objeto la representación de lo real se la entiende casi como lo que dijo Alberti como el registro de la escritura la escritura porque existe para poner delante de los ojos algo dicho por alguien que no está la pintura adopta una postura muy similar es un momento que va a predominar por lo menos hasta el siglo XIX inicios del siglo XIX en donde la pintura se va a restringir al ámbito de lo visible a imitar lo real la pintura queda definida con Alberti como ese plano imaginario esa pirámide que se construye de mi ojo hasta el objeto y en esto trabajarán todos no solamente Alberti no solamente Manteña Piero de la Francesca de quien hemos hablado o Massacho de quien hemos hablado el 480 es el momento en el que como dije al inicio se consolida una mirada de la pintura como aquello que hace referencia a una realidad que no está no será hasta bien entrado al siglo XIX que se empiece a pensar en representar lo que se siente lo que no se ve lo que se quiere expresar así que miren ustedes que exitoso que fue todo esto incluso si lo miramos en términos sociales tenemos que decir que todo esto inicia con el ascenso de las clases burguesas y que todo esto entra en crisis siglos después con la crisis que se da en la sociedad burguesa del XIX es muy interesante cuando uno piensa estas cosas desde la sociología del arte que no es a lo que vinimos hoy pero bueno siempre un poquito a mí me tienta por supuesto solo como última mención esto es algo que también está pasando en Flandes en la pintura del norte entonces me callo de una buena vez hasta aquí la entrada del día de hoy espero hayan disfrutado estas obras de Manteña sé que me van a mencionar algunas que no traje pero van a dar para otra entrada no podemos agotar todo de una porque como les dije las de hoy estuvieron muy seleccionadas a un tipo de recorrido desde la invasión del espacio de lo representado al espectador y el inversa el espectador invadiendo el espacio de lo representado hemos concluido ese círculo espero como dije y no sé si lo dije que lo hayan disfrutado yo me la pasé bárbaro si quieren que profundicemos en los ciclos de frescos de la iglesia de Santa Sofía y también de la Cámara de los Esposos pero ya en términos un poquito más de la sociología y de la cultura me encantaría me lo hacen saber en los comentarios aclaro sociología de la cultura y sociología del arte ya saben siempre les pido un mínimo apoyo acompañándome con la suscripción al canal que es gratuita con un like con algún comentario que les parezca apropiado tienen además mis contactos de redes y la página web todo aquí abajo en la caja de descripción nos vemos el próximo viernes adiós ¡Gracias! ¡Gracias!